Hola mi gente chévere, bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán y aquí lo que más me piden, preguntas de cultura general a universitarios, pero quiero que tú también respondas y que compitas con tus amigos a quien obtiene más respuestas correctas. Te voy a hacer 5 preguntas de cultura general, si las respondes correctamente tienes mil pesos ganados, ahí decides si vas a un doble o nada, puedes duplicar esos mil pesos como puedes guayarte, guayarte, está bien. Si te ganas estos dos mil, ¿qué vas a hacer con ellos? Recortame. ¿Te cobran dos mil por recortarme? No, pero tú sabes que lo otro es para el pasaje. ¿California es el que te pelas? No, a veces, no, no, no. ¿Cómo va a ser California? Lo otro es para el pasaje en el transcurso del mes. Ah, el mes entero caminando, ok. ¿Cómo se llama al género de ficción de mayor extensión escrito en prosa? Fábula, relato, novela o cuento. Fábula. Nooo. Esa es la definición de una novela. Oh my God. ¿Cuál de los siguientes? No es un color primario, blanco, azul, rojo o amarillo. Blanco, azul, rojo y amarillo. El... vamos a ver si yo la pego con el amarillo. Nooo. Oh my God. Nooo. El blanco no es un color primario. En verdad hay que estudiar los colores, sí. Hay que estudiar hasta los colores. ¿Cómo se llama la moneda de México? ¿El dólar mexicano, el peso mexicano, el dinero mexicano o las pesetas mexicanas? El peso mexicano. ¡Excelente! Me guayé a la primera entonces. Tranquilo, ¿qué usted dice? ¿Le doy otra oportunidad? Una más fácil, ¿verdad? Una más fácil, una más fácil. ¿Cuál es el dedo más sensible en la mano humana? ¿El meñique, el anular, el índice o el pulgar? Según los científicos, ¿cuál es el más sensible? Anular. Tal vez el tuyo tiene un problema, pero no. Además que ese es el mayor, el que te estás tocando. El que está al lado del mayor. Si vas a sentir algo, si está caliente o no, ¿qué es lo primero que le pones? ¿Por qué tú crees que haces eso? Porque es el más sensible. ¡Ah, muy bien! Ya aprendiste algo, pero de todas formas, muchas gracias. Me guayé. Claro, dos veces. Pero no salí en el show de Durán. ¡Ey! ¿Cuál era el idioma de los Incas? ¿Guarani, Quechua, Lumpardo o Patuá? Guaraní. ¡No! ¡El Quechua! ¿Y qué sabía yo de eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál de los siguientes números no es múltiplo de tres? ¿300, 124, 213 o 96? Te voy a dar unos segundos para que pienses porque son muchos números. 213. ¡No! El 213 por 71. 71 por 3 es 213. ¡Oh, Dios mío! Pero el 124 no es un múltiplo de tres. Le damos una oportunidad. ¿Qué ustedes dicen? Sí, sí. Por favor, hombre. Primera pregunta otra vez. ¿El jugador Edson Arantes Donacimiento es mejor conocido como Zico, Romario, Pelé o Ronaldo? Con Zico. ¡No! No están para mí los cuantos, no están para mí ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Pelé! Era Pelé. ¿Cuál de estos cinco sentidos tienen más desarrollados los perros? ¿La vista, el olfato, el gusto o el tacto? El olfato. Demasiado fácil. ¿Cuál es la fórmula molecular del agua? A. H. O. B. H. 2 O. C. H. O. A. H. 2 O. ¡Excelente! Demasiado fácil esa, ¿eh? Fácil. Eso es como lo más simple de la química, ¿verdad? Sigue así. Esta persona historieta es un marino tuerto que come espinacas. ¿Cuál de ellos? ¿Popeye o Popeye? ¿Superman? ¿Aquaman o Mafalda? Popeye. ¡Excelente! Primera respuesta correcta. Viste, eso debo ser fácil. ¿De qué se alimentan las crías de mamíferos durante sus primeras semanas de vida? Carne, semillas, leche o pasta. Leche. ¡Excelente! Primera respuesta correcta. ¿Sabes de frases que se utilizan mucho en el mundo? Ok. ¿De quiénes se dice que son los más puntuales a la hora del té? ¿Los rusos, los colombianos, los ingleses o los bolivianos? Los ingleses. ¡Excelente! Si un círculo posee un radio de 25 centímetros, entonces su diámetro mide 50 centímetros, 5 centímetros, 25 centímetros o 75 centímetros. ¡Excelente! Es el doble del radio siempre, eso es fácil. ¿Cuál de estas palabras no designa a un grupo desordenado de personas? Muchedumbre, turba, multitud o congreso. Congreso. ¡Excelente! Primera respuesta correcta. Aunque hay un congreso por ahí bastante desordenado. ¿Cuál es el perro doméstico más pesado? ¿El labrador, el galgo ruso, el pastor alemán o el San Bernardo? El pastor alemán. ¡No! De hecho, el pastor alemán no está ni siquiera dentro de los diez más pesados, me imagino. ¡Oh, Dios mío! Hay muchísimos perros mucho más pesados. Es el San Bernardo, el que has visto en los muñequitos con un barrilito de whisky. Ese. Si estás en Quito, ¿en qué capital estás? ¿Malacia, Colombia, Nicaragua o Ecuador? Ecuador. ¡Excelente! Quito es la capital de Ecuador. Dos respuestas correctas. ¿Cuál es la moneda oficial de Cuba? ¿El dólar cubano, el peso cubano, el fidel o el chelín? El peso cubano. ¡Excelente! Segunda respuesta correcta. ¿Dónde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1988? ¿Los Ángeles, Barcelona, Seúl o Atlanta? Seúl. ¡Excelente! El acetímetro es un instrumento que se utiliza para medir acidez, ebullición, coloración o grado alcohólico. ¡Excelente! ¿Quién ejerció el cargo de comandante en jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial? Douglas MacArthur, Tewin Eisenhower, Maxwell Davenport o George Smith Payton. ¡No! Davenport no fue Douglas MacArthur, el primero. Platón fue un pintor, un filósofo, un rey o un guerrero. Un filósofo. ¡Excelente! El cuadro Artemisa de Rembrandt representa a una ciudad, una planta, una mujer o un dios. Artemisa de Rembrandt, un dios. ¡No! ¿Cuál depredador de los siguientes que te voy a mencionar? Es un felino negro, de color negro. ¿El puma, la pantera, el tigre o el león? La pantera. ¡Seguro! ¡Excelente! Tres respuestas correctas. Te puse nervioso ahí, eh. Esta novela describe a las peripecias de un niño a orillas del río Mississippi. Tom Sawyer, Rocky Marciano, Joe Louis o Klausius Clay. Tom Sawyer. ¡Excelente! Cuatro respuestas correctas a ley de una para hablar de Money Money. ¿Cuántos hoyos tiene una mesa de billar? ¿Seis, ocho, dos o cero? Seis. ¡Excelente! Uno en cada esquina y dos en el medio, ¿ya? Ajá. Yo le voy a preguntar al público y ellos deciden. ¿Le doy una oportunidad, sí o no? ¡Sí! Un estadio de fútbol, le acabo de decir que sí a ella. ¿Dónde se celebró el primer juego de béisbol? Suecia, Inglaterra, Escocia o Estados Unidos. Estados Unidos. ¡Excelente! Lógicamente, eso es puro gringo. ¿Cuál de los siguientes estados tiene la mayor área geográfica? Argentina, Brasil, Venezuela o Chile. Brasil. ¡Excelente! Cuatro respuestas correctas a ley de uno y él dijo que no era culto. Gran Bretaña devolvió Hong Kong a Japón, China, Taiwán o Corea. Hong Kong a Corea. ¡No! ¿Dónde está Hong Kong? Es la ciudad más metropolitana de Asia prácticamente. ¿Pero en qué país está? Que hay mucha gente. En China. En China era. Y por mil pesos, ¿de quién es la canción Wild Thing? The Trucks, The Kings, Jimi Hendrix o The Trucks. Jimi Hendrix. ¡No! Era la respuesta A. Oh my God. ¡Esta va a salir de una! Este compositor y pianista húngaro compuso la ópera El Castillo de Barba Azul. Muy famoso. ¿Cómo se llamaba? Bella Bartók, Tibor Serli, Claude Debussy o Soltán Codaly. Bella Bartók. ¡Excelente! ¡Mil pesos en tus bolsillos! Muy bien, muy bien. Era Bella Bartók. Ahora vos te voy a hacer la que llamo la pregunta de hoy. ¿Te quedas con los mil pesos o los intentas duplicar con un doble o nada? ¿Qué dice la gente? ¿Mil? ¿Qué dijiste? Yo iba a preguntarle a la gente a ver. No, 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 no. Digan que no. Excelente, gana aquí. ¿Mil pesos en manos? ¿No? No. Señores, participe, aunque no se la salva. Digan que no. Excelente, felicidades. Si te gustó este video, no olvides darle tu like porque solo así sé que quieres más preguntas a universitarios. Claro, dime aquí debajo cuántas correctas obtuviste y compite con tus amigos a quien ganó con esa cosita. Aquí un video que te va a encantar y aquí suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!